16 horas con 14 minutos, 16 horas con 14 minutos, estamos ya con la señora ministra del trabajo Ivonne Núñez que nos acompaña esta tarde, también expectante del partido, hay que consultarle, bienvenida señora ministra el pronóstico sube para este partido, el resultado, 2 a 0, 2 a 0, pero bueno, pero hay temas importantes que no podemos dejar de tratarlos, está con nosotros aquí la señora ministra, a ver, importante es que Manaví se suma a la ruta de la empleabilidad, esto es importante porque la ruta esta de la empleabilidad hizo su recorrido en varios cantones como Chone, Calceta, Montecristi, Puerto Viejo y Manta hace varios días y la idea es conectar al sector empresarial con las expectativas que tienen los jóvenes que van saliendo de las universidades, yo soy catedrático universitario y hay gran expectativa ¿Cómo hacemos? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Bienvenida señora ministra Bien, la ruta de la empleabilidad nació en el mes de julio del presente año, la primera empresa con la que firmamos la ruta de la empleabilidad fue un holding internacional en la provincia del Guayas que es el holding Arca Continental, el compromiso fue incrementar el 10% de la masa de empleados y ha cumplido hasta la presente fecha, ya nos ha dado 500 puestos de trabajo este holding internacional es Arca ¿Solo Arca? Solo Arca ¿500 puestos de trabajo? Sí, de allí pasamos a otras provincias que fue la provincia de Cotopaxi con las empresas El Ranchito, Induacero y Probefrut pasamos a la provincia de Imbabura y en la ciudad de Otavalo también firmamos el convenio de empleabilidad con la empresa Indutexma y en Manaví hemos firmado también la ruta de la empleabilidad, este convenio de generar más fuentes de trabajo ya no solo para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad sino para todos, que la apertura de los puestos de trabajo sea para todos nuestros jóvenes y personas mayores de 30 años son cuatro empresas que en la provincia de Manaví han firmado con el Ministerio de Trabajo el convenio de mayor empleabilidad La Fabril, que es una empresa de hace muchísimos años que opera en la provincia de Manaví también lo hemos hecho con Marbelice, con Tecopesca y con la empresa InveragroCru Con estas empresas, en total son nueve empresas, nosotros haremos ya el barrido es decir, el corte en el mes de noviembre la probabilidad con ellos después de las conversaciones que tuvimos es el incremento del 10% más es decir, en el caso por ejemplo de Tecopesca ellos tienen un incremento en este momento de exportación de hecho en el último mes han incrementado 200 puestos de trabajo y creemos que con el proceso de exportación para España nos van a permitir generar 200 puestos de trabajo más de tal manera que es un compromiso, como yo suelo decir frente a frente, un compromiso por el país un compromiso para generar mayores fuentes de trabajo y permitir un retorno definitivo en el campo laboral para nuestros jóvenes y también con una instauración permanente de los procesos de paz que el país lo necesita Dicho esto, entiendo que también hay las cifras del empleo joven hay novedades importantes, hay datos positivos va creciendo el tema ¿Qué datos tiene usted del empleo joven? Hay algo muy importante que fue un compromiso del Ministerio del Trabajo y nosotros lo cumplimos hace más de un mes que es la presentación de la página web del Ministerio del Trabajo de tal manera que no solo los medios de comunicación sino que todas las universidades, los institutos de educación cualquier ciudadano puede ver el día a día el crecimiento del empleo las ciudades, las empresas, el registro de empleabilidad también el diagnóstico hombre, mujer y las edades nosotros tenemos registrado en el caso de nuestros jóvenes a corte del mes de agosto 211 mil contratos de trabajo registrados de jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad y en el total, en el total del mapeo es decir, jóvenes y mayores de 30 años 400... A ver, pongamos los cuadros 423 mil 685 puestos de trabajo es decir, son contratos registrados ante el Ministerio del Trabajo y la página... Nuevos son esos ¿En qué periodo estamos hablando? Desde diciembre del año 2023 hasta agosto del año 2024 ¿Por qué hacemos este corte? Porque en el caso específico de los jóvenes las empresas que contratan tienen incentivos tributarios que van a recibir estos incentivos tributarios ya con sus beneficios en el año 2025 Perfecto, esto es importante Me gustaría quedarme con las cifras nuevamente el empleo joven y el empleo en general 423 mil 685 en contratos nuevos de trabajo ¿No es cierto? ¿Y los jóvenes eran 200...? 211 mil 905 211 mil De acuerdo ¿Eso qué significa, señora Ministra? Significa que, en primer lugar el sector privado está colaborando tal como fue el compromiso asumido cuando se aprobó esta primera ley emergente en el seno de la Asamblea Nacional en razón de que ellos se comprometieron a generar más fuentes de trabajo Hay confianza en el país Hay confianza en los jóvenes hay confianza en las posibilidades de crecimiento del país Sí, por supuesto y algo muy importante rompimos definitivamente aquel dicho de que al joven no se le puede dar trabajo porque no tiene experiencia pero como tiene experiencia un joven que todavía no le dan la oportunidad ahí esa es una disyuntiva Sí, y cuando ya tenemos segundas o terceras primaveras no nos dan trabajo porque ya estamos viejos o viejas entonces esta disyuntiva que nos pone en una situación complicada finalmente se rompió porque además el Ecuador por primera vez por primera vez el Ecuador tiene una ley de generación de empleo para nosotros los jóvenes y como yo suelo decir más allá de que lo diga la ley hay que trabajarlo y ese es el empeño que tiene el señor presidente nuestro líder Daniel Novoa de la mano con el Ministerio de Trabajo y así lo venimos haciendo con las empresas y vamos a seguirlo haciendo en próximos días estaremos en la provincia de Loja y así sucesivamente visitaremos todas las provincias porque previamente nosotros conversamos con las empresas mediante la vía Zoom y mediante las vías telefónicas y de esa manera vamos de a poco generando confianza se va a recorrer todo el país todo el país con esta ruta de la empleabilidad conectar a la empresa con los jóvenes y comprometernos a construir entre todos un nuevo país que nos brinde seguridad confianza trabajo y también yo suelo decir también que nos genere felicidad a ver señor ministro otro tema no me quiero ir sin analizar este otro tema porque usted está impulsando la derogatoria de estos contratos emergentes ¿qué significa esto? estos contratos o este tipo de contratación se planteó para la época de pandemia pero ahora las condiciones han cambiado la situación económica de las empresas y de las familias y del país en general es otra es diferente ¿por qué se deben derogar estos contratos emergentes? y es una propuesta que usted está impulsando en la asamblea nacional pero al parecer no le están parando bola mire yo no quiero que a mí la asamblea nacional me dé el crédito que porque lo presentó la ministra finalmente se derogó el año pasado la asamblea nacional hizo el intento de derogatoria pero el entonces presidente Guillermo Lazo Mendoza con un informe del Ministerio de Trabajo consideró que para ese momento no era necesario la derogatoria pese a que ese tipo de contrato nació en época de pandemia entonces él le dio el veto total el procedimiento parlamentario indica que tiene que pasar un año para volverlo a tocar entonces transcurrido el año el Ministerio de Trabajo de conformidad a lo que establece la constitución de la república la facultad que le da al señor presidente y a los ministerios de acuerdo al tipo de actividad que realiza nos faculta a nosotros presentar el proyecto de reforma y nosotros lo presentamos a fin de que el consejo de administración legislativa lo califique y proceda solamente en un debate a derogar ciertos artículos de esta ley de apoyo humanitario nos queda poco tiempo porque se deben derogar esos contratos emergentes porque es necesario hacer esto porque no genera estabilidad para quien es contratado una vez que cumple el año del contrato emergente la persona tiene que retirarse esa es la diferencia con el contrato indefinido que es el contrato regla que existe en el Ecuador muy bien muchísimas gracias a la señora ministra del trabajo Ivonne Núñez que está con nosotros con buenas noticias se va generando confianza se va generando empleo hay confianza también en los jóvenes en las capacidades que tiene el país muchísimas gracias señora ministra un gusto tenerla aquí muchas gracias y espero que me vuelva a invitar para entregarle una nueva información respecto a la ruta de la empleabilidad que es para todos los ecuatorianos muy bien muchísimas gracias de esta manera estamos haciendo una nueva pausa y regresamos con más de aquí en las tardes con noticias 7 que no se vaya 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 no se vaya